En instantes... Coraje, el perro cobarde. Seguido por Cartoon Cartoons. Uniforme oficial, 80 dólares con tu Mastercard. Ventana nueva, 100 dólares. Unirse a la pasión del mundial, no tiene precio. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, existe Mastercard, patrocinador oficial de este hermoso juego. Si quieres ser famoso, participa en el concurso de la película superpodrosa de Cartoon Network y podrás asistir junto con tres de tus amigos a un estreno exclusivo del increíble film de Powerpump Girls, la película, y ganarte una videocámara digital. Además, estamos entregando 20 Nintendos Gamecubes, 40 Gameboys Advance, 8 videocámaras digitales y 80 Gameboys de las chicas superpodrosas. Simplemente contesta cuál es el químico que creó a las chicas superpodrosas. ¿Químico X o banana? Envía tu respuesta con tu nombre, dirección, número de teléfono y edad a... Concurso la película superpodrosa. P.O. Box 347376, Miami, Florida, 33234. O visite el Carrefour más cercano. O participa por Internet. Concurso la película superpodrosa. Auspiciado por Cartoon Network. Participa y podría ser una estrella. Lo siento, chicas. Ustedes ya son famosas. Liga de la Justicia. Estrena hoy a las 14 el nuevo programa de Cartoon Network. En CachoonNetworkElea.com Observa nuestros más recientes web premiere tunes. Animación original para el web. Risas rápidas y cortos divertidos. Apresúrate y visita CachoonNetworkElea.com CartoonCartoons Dexter creó un nuevo invento para distraer a Diddy. ¿Crees que resulte? Yo también tengo mis dudas. Más del laboratorio de Dexter después de la pausa. ¿Qué hacen, chicos? Un cohete para ir a la luna. Un diente de sabor. ¡Qué rico! Tío Sam, ¿ves alguna fruta? Sí, miren. Hacerlo de de lima, naranja, uva, limón y cereza. ¡Qué rico! Cráceres de Fruit Loops. ¡Cudades de la luna! Fruit Loops de Kellogg's. Son frutidivertidos. CartoonCartoons de Cartoon Network ahora tiene un anfitrión diferente cada semana. Esta semana será Johnny Bravo. Por favor, cálense, chicas, que no con tal pánico, es cierto. Pero no se preocupen, intentaré no tener los músculos demasiado hinchados para que no se desmache. ¡Ja, ja! Ok, Johnny, lo que tú digas. Además verás bloques de fabulosos CartoonCartoons. Todo esto y más. No te pierdas CartoonCartoons en instantes por Cartoon Network. Estamos de vuelta con más de Laboratorio de Dexter por Cartoon Network. El cambio del milenio no afectó al Laboratorio de Dexter. El único virus que entró a su sistema fue Diddy. El Laboratorio de Dexter continúa. Estamos de vuelta con más de Laboratorio de Dexter por Cartoon Network. ¡CartoonCartoons! ¡Ándale, déjame jugar! No porque las chaves no saben jugar al fútbol. Todos los niños y las niñas se mueren de ganas de jugar en Copa Toon. En televisión, por internet y en vivo. Ven a jugar Copa Toon en vivo en el Centro Comercial San Bill del 8 al 19 de junio de 13 a 19 horas. Diviértete con los mejores juegos de fútbol junto a Dexter, Johnny Bravo, las chicas superpoderosas y todos tus cartoons favoritos. Además, la entrada es libre y gratuita. No te lo pierdas. Ven, juega y gana en Copa Toon de Cartoon Network. Diviértete con el juego de Mike y yo en Cachunetworklea.com Dicen que Einstein jugaba a la rayuela. El laboratorio de Dexter. El domingo a las 18.30 por Cartoon Network. Robes. Al noia. Y el monar de brutality. La idea. La idea. ¿Qué tal? Que conocí. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Así que ustedes son los padres, ¿verdad? Así es Y tienen dos hijos, ¿correcto? Sí, señor Y una es una vaca y el otro es un pollito Los angelitos de mamá Claro, claro ¿Y cómo ocurrió eso? Bueno, queríamos un niño y una niña Claro, claro La vaca y el pollito De lunes a viernes a las 13 por Cartoon Network Somos una familia típica Sí, sí Un sólito accidente transformó a Virgil En un superhéroe con increíbles poderes El problema es que también transformó a los patanes de la escuela En supervillano No te pierdas Daddy Shock Hoy a las 13.30 solo por Cartoon Network Ok, Johnny, compórtate, ¿está bien? Yo siempre me comporto Sí, claro Hola, Carlos Johnny Un segundo ¡Claudia! Los Cartoons hacen lo que sea por tu voto Vota Tune Hoy a las 15 por Cartoon Network y Cartoon Network elea.com Estamos de vuelta con la vaca y el pollito Parte de Cartoon Cartoon ¡Mmm! ¡Mmm! Gracias por ver el video.